Música El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas super fáciles de elaborar miren vamos a utilizar únicamente estos tres ingredientes son 500 gramos de harina de trigo 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y una lata de leche condensada ven muy muy pocos ingredientes ahora sí vámonos al paso a paso en la batidora vamos a poner la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente y quizás no se note pero yo la he troceado un poquito para que sea más fácil a cremar bueno voy a traer para acá mi recipiente y voy a agregar ahora la harina pero antes de agregarla yo la voy a pasar por un colador y voy a mezclar un poquito con la mantequilla que está en el fondo vamos a regresar a la batidora nuestro recipiente y nuevamente vamos a empezar a mezclar lo voy a hacer a una velocidad baja para que no vuele toda la harina y voy a ir agregando poco a poco la leche condensada y listo ya tenemos aquí nuestra masa lista ya nada más lo que yo voy a hacer es sacarla de la batidora y ponerla en la mesa para terminar de unirla y voy a terminar de unir toda mi masa y la voy a poner en un plástico para llevarla a refrigerar entonces les decía vamos a cubrir nuestra masa con un poquito de plástico y la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente unos 30 minutos una hora para poder realizar nuestras galletas ya sacamos nuestra masa del refrigerador yo la tuve por aproximadamente una hora también acá ya tengo una charola con papel encerado para ir colocando las galletas ahorita que nosotros las podamos cortar y yo voy a poner en la mesa un poquito de harina y voy a sacar nuestra masa voy a tomar la mitad para ir extendiéndola y voy a enharinar un poquito mi rodillo voy a empezar a extender nuestra masa o nuestra pasta para las galletas aquí tenemos ya lista nuestra masa voy a enharinar un poquito el cortador miren yo voy a utilizar un cortador de corazón y voy a ir cortando mis galletas pueden utilizar la figura que a ustedes les guste vamos a pasar ahora sí ya nuestras figuritas a la charola de galletas más bien a la charola para poder unir nuestras galletas yo le puse un poquito de papel encerado pero ustedes pueden ponerlas directamente en la charola no pasa nada nuestras galletas tienen mucha mantequilla entonces no se les van a pegar yo voy a ir poniendo todas las galletas aquí en mi bandeja bueno pues estas son las primeras galletas que hacemos las voy a llevar al horno que ya tengo precalentando y las voy a dejar ahí por unos 15-20 minutos más o menos a volver a extender nuestra masa déjenme quitar ese cortador porque ya no lo vamos a usar bueno no ahorita esta es otra poca de masa no es toda y conforme ustedes vayan usando su masa la que les sobra vayan metiéndola al refrigerador recuerden que esto es mucha mucha mantequilla bueno vamos a cortar ahora otras galletas con otra figura y yo voy a usar un cortador redondo voy a enharinar un poquito y voy a cortar ven y ahora voy a cortar otro y esta galleta aquí en el centro yo voy a cortar un corazón esto vamos a hacer con el resto de la masa ya se han enfriado nuestras galletas yo las tuve en el horno por 10 minutos a 180 y es importante que ustedes refrigeren la masa porque recuerden que es pura mantequilla entonces tienen que estar frías las galletas a la hora de que nosotros las metamos al horno para que no se vayan a deformar la decoración ya va a ser al gusto de cada quien yo lo único que voy a hacer es tomar una de nuestras galletitas miren que bonitas nos quedaron y las voy a pasar aquí tengo un poquito de azúcar glas las voy a pasar por el azúcar de este modo para esto las galletas deben de estar frías y así voy a decorar todas estas galletitas de corazón a mi me gustan muchísimo están bien ricas pero les repito ustedes ya pueden decorar como más les guste arriba les voy a dejar el enlace por si ustedes quieren decorarlas con un poquito de royal icing ahí arriba les voy a dejar el enlace para que vean como hacerlo sale estas son las galletas de corazón ahorita vamos a decorar las galletas redondas ya decoramos algunas galletas con azúcar glas y se me olvidaba decirles a mi me salieron 50 galletitas de este tamaño 50 y de estas me salieron 12 galletas vamos a decorar estas galletas de la siguiente forma yo a las galletas redondas les voy a colocar un poquito de mermelada de este modo la mermelada puede ser en el sabor que ustedes quieran puede ser de fresa higo zarzamora la que a ustedes más les guste a la tapa la vamos a cubrir también con un poquito de azúcar glas pero recuerden que la decoración es al gusto de cada quien yo soy malísima para las decoraciones siempre se los he dicho y vamos a colocar la tapa encima y bueno de este modo nos va a quedar nuestra galleta de sándwich ahí está la voy a poner por aquí y así voy a terminar de decorar todas las galletas pues que tal así han quedado estas deliciosas galletas miren estas se ven súper bonitas a mi me encantan ustedes pueden ponerle más azúcar glas si quieren yo nada más medio las espolvoreé con el azúcar para que no queden demasiado dulces pueden decorarlas también con un poquito de chocolate o un poquito de glacé ya les decía eso va a ser a la imaginación de cada quien una receta súper fácil muy rápida económica muy muy rendidora ya les decía que me habían salido 50 galletitas de forma de corazón miren acá tengo las otras todavía sin decorar y también me salieron 12 galletitas grandes así que ya saben si este video les gustó no olviden compartirlo suscribirse a nuestro canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta si este video te gustó no olvides compartirlo suscribirte a nuestro canal cocina casera dejarnos tus comentarios regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima